Ayer por la noche hemos recibido a la gente del equipo de Federico Villagra donde nos han dejado el vehículo con el cual van a correr en la prueba de Rally y bueno, con mucha alegría Federico es un piloto de calidad internacional un piloto que ha corrido el World Rally y nosotros muy contentos de contarlo dentro de la marca Ford Este es un Ford Este es un Ford Fiesta Maxi Rally aprovecho la oportunidad para invitar a toda la comunidad a venir a ver el auto el auto está en el salón de Pedro Corradi el salón de Ford donde el auto está abierto la gente puede ingresar, puede sentarse, sacarse fotos esa es otra gentileza que nos ha permitido la gente del equipo de poder, de que la gente pueda interactuar con el auto ¿Sí? Sí, lo hemos visto, el vehículo está totalmente equipado como para correr digo, tiene la radio, tiene todos los elementos que se utilizan para el rally Es así y es destacar el gesto del equipo normalmente estos autos quedan cerrados para que nadie pueda acceder ellos gentilmente han accedido a que la gente pueda subirse sacarse fotos, pueda mirar y pueda saber muchas veces la gente ve los autos por televisión o los ve en una carrera y los ve pasar y no saben cómo está construido el interior cómo es el auto y bueno, tienen la oportunidad de venir a verlos ¿Esto va a ser durante todo el día de hoy? No, este vehículo va a quedar unos cuantos días acá hasta la carrera hasta que se produzca la fecha el día sábado va a ser retirado del salón y se va a llevar para la prueba del check down que van a realizar o el recorrido que se va a hacer en las calles de Esquer y después vuelve al salón